El aplauso para la banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán El aplauso para la banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán El aplauso para la banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán Nos visita desde la ciudad de Arce Y esta es su presentación La banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán La banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán La banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán La banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán La banda musical del centro escolar Dr. Mauricio Guzmán ¡Gracias! 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 Esta ha sido la presentación de la banda musical de CentroEcolar, Dr. Mauricio Guzmán, cambiando las vidas a través de la música, ellos nos visitan desde Ciudad Arce, y se despiden cerrando también el bloque de centros escolares, brindémosle un fuerte aplauso a la banda de música, Dr. Mauricio Guzmán. Dr. Mauricio Guzmán, cambiando las vidas a través de la música, 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 de la música. Gracias por ver el video.